Muchas gracias, muy amable. Don Sergio, yo quiero felicitarte por la gran actuación hoy día tu y a lo personal. Jugaste cinco minutos, pero fue un espectáculo. Cuando te diste la media vuelta y no soltaste la pelota, me hiciste recordar a Arigas Pigueroa. Te felicito. Bien, bien, bien. ¿Estáis con ganas? Sí, ganas. Este equipo es muy agradable. Eso es lo bueno, que es muy agradable. La gente, son todos muy comprometidos. Y fue campeón del año pasado, latino. Entonces, acá está Leonel, nuestro gran amigo, jugador de toda la vida, santo. Sí, voy a conversar con él. Por eso. Conversemos caminando la cancha. Es un orgullo poder conversar con uno de los grandes centrales del juego nacional. Un hombre que las viviste todas. En cancha, viviste la gloria. Fuera de la cancha, también la viviste con ese triunfo de tu hijo, que no pudiste lograrlo tú como padre, pero como padre, como un hijo que pudo lograr esa Copa Libertadores de América. En tantos años como futbolista, después de volverte a ver aquí en las canchas del fútbol amateur, era algo extraordinario. ¿Qué dirías a toda esa gente, a toda esa gente que te vio jugar, que vio hasta sacar la liga? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Hola, hola. Es un gusto saludarte. Después de tanto tiempo. Sí, muchas gracias. Fue muchos, muchos años, ¿no es cierto? Allá en el Barrancón, otro complejo, donde tuvimos la oportunidad también de conversar hartos y hasta entrevistas también. Así que te agradezco una vez más, a una cierta hora, la oportunidad que tú me das para dirigirme a toda la gente deportista en general. O sea, que acá estamos ya de 70 para arriba. ¿Cómo no? Y aconsejarlo primero que no se dejen estar, que la vida, el fútbol es para toda la vida, y mientras uno pueda, hay que hacerlo. Chile siempre... Y un poco para la salud también. Claro. Chile siempre ha tenido buenos jugadores. Todos se acuerdan de la selección dorada, nomás, esta última, pero Chile ha tenido jugadores extraordinarios a nivel de toda selección. ¿Cómo ves tú eso de los jugadores? Que Chile ha tenido jugadores buenos toda la vida, no solamente hasta ahora. Mira, este... Bueno, yo analizo, ¿no es cierto?, mi posición, en la cual, claro, toda la vida han habido, pero muy buenos, centrales, espectaculares. Sí. Empezando por... Raúl Sánchez. Raúl Sánchez. El primero, papá de todos. El papá de todos. Sí. Pero hubo otros también por ahí que hicieron historias, y tuve la gran suerte, la gran oportunidad también de poder jugar con algunos de ellos, como con el Chita Cruz, con Hugo Lepe, bueno, y tantos otros jugadores, pues. Entonces tú alcanzaste a jugar con Pelé, me imagino, en contra Pelé. Sí, sí. Juguaste con los dos grandes, con Pelé y Manadona. Así es. Para ti, ¿cuál es el mejor? Espectaculares los dos, ya, no hay que quitar mérito, pero en el caso mío yo me sigo jugando con Pelé. Sí, Pelé el mejor, más completo. Creo que era mucho más completo, era mucho más de equipo también. Maradona era muy bueno, pero individualmente. Pelé no, Pelé al margen de ser bueno individualmente, ¿no es cierto?, te hacía jugar a sus compañeros, no era egoísta. Si no podía hacer un gol a él, se lo daba al compañero y valía lo mismo. Pero, además de eso, como persona espectacular también, me cuentan que Maradona también era muy buena persona. Pero Pelé, tuve la oportunidad también de conversar con él y muy humilde. Sí, muy humilde. Demasiado humilde. Y eso lo llevó a la gloria que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, lo recuerden con tanto amor y con tanto cariño todos los deportistas. Compresión un poquito de tu historia, de tu historia personal, porque muchas veces no sabes quién es en la regla, todos sabemos políticamente hablando. ¿Dónde estudiaste la media? ¿Cómo empezó eso? ¿Dónde empezaste? ¿Cuál fue tu primer escuela de fútbol? ¿Cómo llegaste? ¿Dónde empezaste a jugar la pelota? ¿Dónde nació Lle Herrera? Lleonel Herrera nació en Tierra Amarilla, un pueblito que te copió, perdón. Te copió, claro. Ahí nació al pie de una planta minera que se llamaba Planta Pedro de Guirre Cerda. ¿Tierra de Fútbolista? Así es, y de mucho sacrificio, porque las canchas, las poquitas canchas que habían o inventados, ¿no es cierto?, canchas, eran todas de tierra-piedra. Ah, caramba. Más piedra que tierra. En eso no nos acostumbrábamos a jugar nosotros, y por eso es que después no tuvimos miedo en ningún aspecto cuando llegamos al fútbol profesional. Pero a la vez también, ¿no es cierto?, estudié en una escuelita chica que se llamaba Escuela Coeducacional número 16 de Punta del Cobre, que era un pueblito que estaba entre Tierra Amarilla. Ah, qué bonito. Y la planta Pedro de Guirre Cerda, ahí estaba esa escuela inserta, tiene que estar a unos, dos kilómetros más o menos donde nosotros vivíamos. Por lo tanto, ahí fui, hice todo mi estudio, y después, lógicamente, que me cambié a Copiapó, porque solamente había primaria. ¿Dónde empezó a jugar fútbol? ¿Por qué te metiste al fútbol? ¿En qué te inspiraste? ¿Cuál fue la idea? ¿Soñaste algún día llegar a ser uno de los mejores centrales de América? Porque tú tuviste dos finales, fue el 73, 75. Claro. Mira, lo que pasa es que el, bueno, se va dando la... Camino, ¿por qué va a empezar el partido? ¿Ya? Se va dando la situación, oye, y siempre me gustó el fútbol, toda la vida. ¿El dichito de niño? Sí. ¿Y qué te enseñó a jugar? ¿Dónde empezaste? ¿En qué escuela? No, mira, yo tuve un, afortunadamente, un primo muy famoso también, que tú te debes acordar inmediatamente, apenas te lo nombres, o a lo mejor ya lo sabes, pero fui el primo hermano de Eladio Rojas. ¿Eladio? Ah, pero si, de ahí era, de ahí era, de Tierra Amarilla era el hombre que hizo el gol histórico. Claro, los dos goles. Claro. Uno a Rusia, ¿no es cierto? Y el otro llegó a Eladio cuando salimos terceros en el mundo. ¿Y él te reconoció? Él, él me recomendó, él ya estaba jugando profesionalmente, y yo, bueno, yo estudiaba en la planta y a la vez también trabajaba, yo trabajé en mina, fui minero durante dos años. Mira qué bonito. Sí, con una edad que no era permitido, ¿no es cierto?, ejercer ese trabajo. ¿A qué edad empezaste a ser minero? A los 16 años empecé a ser minero. Ya. Después dos años, 16 y 17 años. ¿Y en qué año ya recibiste tu propio contrato? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste al pueblo grande? ¿Y a qué equipo fue que llegaste? Mira, la gran suerte, ¿no es cierto? Yo creo que uno nace iluminado con algo. Sí, elegido por Dios. Yo creo que eso es lo que, la satisfacción más grande que he tenido yo y la seguridad más grande, porque si te empiezo a contar desde el principio, ¿no es cierto?, cómo yo obtuve mi primer par de zapatos de fútbol, eso, en la planta Pedro Aguirre Cera, donde yo te nombraba que yo nací, en las micros que iban de Copiapó, llegaban ahí a la planta, ahí una pequeña plazoleta, se devolvían nuevamente a Copiapó, eso bajaban como dos o tres veces en el día. ¡Qué fantástico! Porque eran como 16 kilómetros. Y una oportunidad, estoy con dos compañeros míos, nací y creado ahí, sentadito, mirando cómo se bajaba la gente desde la micro, y en ese entonces, entre los dos, vimos cuando la micro se echa marcha atrás, vimos un billete, los tres, y yo estoy tomado de ellos desde los hombros, ¿no es cierto?, y pego un tremendo salto por encima de ellos, ¿no es cierto?, y agarré el billete. Me saqué el amor, porque era, bueno, tú comprenderás, por la tierra y piedra, ¿no? Me imagino. Así que quedé todo pelado, pero con la satisfacción de haber agarrado el billete. ¿Para qué te cuento? Mi otro hermano, mi amigo, me querían pegar. Ahí ya fuiste elegido, por Dios, parece. Ahí estaba la... Y compartiéramos la plata y cuantas cosas. No, no, y te compraste los zapatos. Y fui directamente a comprar mi primer par de zapatos de fútbol. ¡Qué bonito! Y para que no me pegaran, mira, afortunadamente me quedó un poco de plata, y para que no me pegaran, ¿no es cierto?, compré un salchichón. En una panadería, compré un kilo de pan, y nos repartimos ahí, nos vinimos caminando a la planta, no siento que era más o menos como tres kilómetros de tierra maría a la planta Pedro de Quirocerra, pero con la tremenda satisfacción desde ya de tener mi primer par de zapatos de fútbol. ¡Qué linda la historia! Y eso, imagínate cómo lo cuidaba, puede ser una cosa de que jugaba el día domingo. ¿Y ahí te fuiste a un nacional amateur o lísicamente te fuiste a probar, te vinieron a probar inmediatamente al fútbol grande? Yo creo que estaba, bueno, por intermedio del trabajo, la mina que me dio trabajo como minero, ¿no es cierto?, fue la mina Agustina, que quedaba muy cerquita también de la planta donde nosotros vivíamos, y ellos, ¿no es cierto?, por el fútbol me dieron jugar seguramente pichanga, alguna cosa, que se entusiasmaron y me dieron trabajo en la mina Agustina, pero sin, como te mencionaba anteriormente, sin tener la edad, ¿no es cierto?, para poder trabajar. Así que ahí estuve un poquito más de un año, pero se portaron espectacular. Y ahí, ¿no es cierto?, aparece mi gran Eladio Rojas, segunda suerte, te digo yo, porque él, en Tierra Amarilla, había un parque bien bonito, chiquito, chiquito, pero bien bonito, y mi familia, mi tío y todo, y mi tía y todos mis primos y primos, todos los hermanos de Eladio, fueron al parque a pasear, hicieron un asadito, y la tremenda sorpresa que me llevo, ¿no es cierto?, es que me mandó a buscar. ¿Qué bonito?, sin conocerme, sin conocerme, aconsejado por muchas personas, que me dijeron. Ya alguien me tiene que haber visto jugar, porque él ya estaba jugando profesionalmente. ¿Siempre de Central? Siempre de Central. ¿Y ahí te lleva, qué equipo te lleva? Bueno, él me trae a Colo-Colo, porque en ese tiempo él estaba en Colo-Colo. ¿En qué llegaste a Colo-Colo? A los 17 años. ¿Y indicamos en qué año sería ese? Este es el 66. El 66. Caramba, ¿dónde está el Valle Azul? En esos tiempos. Llegué a probarme a Colo-Colo, él habló con don Pedro Morales, que era el técnico de la edición Escadete. Quien paz descansa, el gran técnico, gran persona. Quien paz descansa, espectacular como persona. Y también lo conocí. Me ayudó mucho él. ¿Ya? Y estuve, bueno, pedí permiso en el trabajo en la mina Agustina, se portaron, pero como te digo, espectacular. Me regalaron un mes de sueldo para que yo tuviese platita acá en Santiago de Aguara para poder defenderme. ¡Qué buena! Y bueno, estuve un mes probándome acá. Bueno, llega el plazo y me dice don Pedro de que ya definitivamente me iba a mandar a Oscar. Bueno, esto fue todo el mes de enero, del 66. Entonces me dice que me va a mandar a Oscar a fines de marzo, pero que contara, ¿no es cierto?, con la ida a la edición Escadete de Colo-Colo. ¿Y cuánto duró Escadete? Nada. Yo llego, bueno, me voy a mi casa, ¿para qué te cuento? Le cuento a mi familia. Todo el mundo feliz. Todos felices. Y bueno, y empecé a contar en la planta, pueblos chiquitos, una planta chiquita. Un infierno grande, todo el mundo sabe. Y empiezo a contarles de que me venía a Colo-Colo a jugar. Bueno, ¿para qué te cuento? Unas fiestas se ven en el pueblo. Unas fiestas. De despedida. Pero, empiezan a pasar los días y no llegaba la invitación, pues. ¡Chu! Entonces, llegamos. Llegó febrero, llegó marzo y nada. Te imaginas en el barrio, todos amigos, todos los garabatos y las tallas. Te agarraron palpideos, tal por cual, cosa que... Totalmente. Entonces, bueno, muy achacados, muy achacados. Bueno, ya lo he... Habías perdido la esperanza, parece. Habías perdido la esperanza. Y después, ¿cómo llegó la luz? Así que un día estábamos jugando pichanguita ahí, en una canchita de tierra, en la misma planta, y llega una niña, que era hija del sereno. El sereno le llamaban a los cuidadores que estaban en la planta. ¿Cómo no? Y llega con un telegrama, ¿no es cierto? Y lo habían abierto. Lo abrieron en la empresa y me dicen chuflinga. ¿De dónde viene chuflinga? No tengo idea. Ah, nunca lo me salió. No tengo idea de averiguar y nunca supe. ¿Ya ahí? Chuflinga, chuflinga, te mandan a buscar de Colo-Colo. Ya. Y me pasa el telegrama y lo leo así. Y ahí justamente decía que tenía que viajar por lo menos una semana más. Así que ahí dejo la pichanga todo y me parto a mi casa. Una segunda ilusión. Le aviso a mis padres y fiesta para allá y fiesta para acá. De nuevo, otra despedida. Claro. Y ahí arreglé mi maletita de mimbre, ¿no es cierto? Y partí con toda la ilusión de aprovechar la oportunidad. ¿Y a quién le dieron que quitar el puesto? ¿Va a poder ser el central de Colo-Colo? Mira, tuve muchos problemas también. Tuve muchos problemas porque había muchos extranjeros en ese tiempo. Estaba Vicente de la Maza, estaba José María Piri de central, Oscar Clavía, que eran extranjeros. Pero estaba también Humberto Cruy y Hugo Lepi. Ellos fueron sus padrinos. Y ellos me ayudaron. Sí. Ellos dos me ayudaron. Estaba Paco Molina, de técnico, el primer equipo. Imagínate. A él le hicieron la idea imposible. Los argentinos que te estaban nombrando le hicieron la idea imposible. El corchón, como se dice. Lo único que querían era que me sacaran de mí porque me estaban citando. Y jugaron uno de ellos, que eso era lo que quería. Y al final Paco Molina se la jugó por mí, muy agradecido de él. Y él me empezó a colocar en el primer equipo. ¿Cuándo descubriste tu gran compañerismo con el Rafael González, que fue una dupla de mí en el fútbol chileno? ¿Cómo llegaron a entenderse tanto para jugar tan bien ustedes juntos los dos? Fíjate que un poquito antes de eso, cuando me toca debutar, yo estaba en la división Escarete, dirigido por don Pedro Morales. ¿Ya? ¿Qué es lo que se lo ocurrió? ¿Qué es lo que se lo ocurrió? ¿Ya? A un compañero que era de Antofagasta, Nelson Plaza. Y a mí, ¿no es cierto? Nos llevaron como premio. Colo Colo empezaba a participar en Copa Libertadores, el 67. Y nos llevaron como premio a Buenos Aires, se jugaba contra River Plate. Yo nunca había participado con los jugadores, no había entrenado nunca con ellos. ¡Qué terrible! No había entrenado nunca con ellos. Yo los conocía solamente en el estadio porque nos regalaban entrada nosotros en Colo Colo y de la galería, mirando los partidos. Pero era la única relación que yo tenía con los jugadores profesionales. Pero don Pedro nos lleva con Nelson Plaza, ¿no es cierto?, acompañando a la delegación como experiencia y por lo que nosotros habíamos hecho el año anterior en la división Escarete. Bueno, llegamos al hotel, todo programado también, todo lo que hacía el primer equipo, lo hacíamos nosotros también. Se jugaba a mitad de semana. ¿Copeta Reserva? No, 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 se jugaba a Copa Libertadores. Ah, de mira. Copa Libertadores contra River Plate, allá. Ah, caramba. Entonces, estoy con mi compañero Nelson Plaza reposándonos después del entrenamiento y riéndose don Pedro Marales. Riendo se me dice, ¿cómo estáis para jugar a la noche? Entonces yo, como broma, le digo, bueno, pero aleciendo, porque yo pensé que me estaba aleciendo. Y como te digo, si nunca había entrenado con el primer equipo. Siéntese, ¿cómo crees? Entonces, y se puso a reír y salió. Y esa fue toda la conversación. Llega la charla en la noche y la sorpresa grande que me llevo, ¿no es cierto?, que me nombra en el equipo titular. Sin haber jugado lo que es un entrenamiento con el primer equipo. Nunca te lo dijo antes para no verte nervioso. Nunca, nunca. Era sorpresa. Nunca. Ya demostraste que eras un león para la... Pero te cuento también que no podía estar. Yo, parece que me dicen, agarraba de las mechas y me tiraban y azotaban y coloraba de 20.000 colores. Antes de entrar a la cancha te hiciste de todo. Sí, no, de todo, de todo. Fue tanto, fíjate, fue tanto, y que todavía lo cuento hasta el momento, que el primer tiempo, ¿cierto?, no recuerdo cómo jugué. No recuerdo de ninguna jugada, absolutamente ninguna. Y el River Plate en esa época era el River Plate, o sea, tenía por lo menos 8 o 9 jugadores de la selección, entonces, era un equipo de temer. Y siempre eran problemas para nosotros, los chilenos, así que... Pero, bueno, pero afortunadamente se dio la situación y empatamos 1 a 1. Uy, ahora sacarle un punto al River es difícil. Imagínate. Ahora. Yo me acuerdo del gol, ¿no es cierto?, un gol que arranca el Negro Beirú por el lado izquierdo, llega a la línea de fondo, centro, atrás, y en media luna, afuera del área grande, viene el chamaco de atrás y le pega como le pegaba a él. Único. La pelota pega en un palo, pasa por detrás de Gatti, pega en el otro palo y entró. Y ese fue el empate a uno. Yo te digo, estaba en la gloria, feliz de la vida, haz contento, porque obtener un empate con ellos era realmente, era lo mismo que un triunfo. ¿Quién hizo el gol del empate? El chamaco. Oiga, lo otro, hay dos momentos tristes en su vida, no, uno triste, que es muy triste, estoy llorando de los políticos que me están hablando, el Colo Colo 63 cuando meten a gringones dentro del arco. Yo creo que aún seguimos llorando los que somos del pueblo colocolino, o la gente que le gusta a Colo Colo, o cualquiera. Ahora, ese partido, o esa copa, o ese equipo, ¿usted cree, usted piensa que ese equipo debería haber sido el mejor equipo de Colo Colo de toda la historia en el 63? Por lo menos tendríamos que haber salido campeones de América, eso sí que yo te lo aseguro, porque vimos cosas muy oscuras, inclusive de parte de los árbitros y todos, en la forma como se plantearon ellos antes del inicio del partido. Cuando nosotros jugábamos en Argentina, el primer partido, nos llevaron en un bus, ¿no es cierto?, por el centro, al pleno centro de la avenida, una de las principales avenidas de Argentina, donde había más tacos a esa hora, nos demoramos, no sé, una hora, hora y media de llegar al estadio, pasó a echar petróleo el bus, pasó a cambiar un neumático. No, para alcanzarlos. Entonces llegamos corriendo, llegamos, nos bajamos del bus y corriendo, ¿no es cierto?, a equiparse. Don Lucho Alamo ni siquiera tuvo tiempo de poder darnos la charla, no tuvo tiempo para nada. Equiparon nomás y salir a la cancha. Y era, te digo, el fervor de la gente era impresionante, pero tuvimos que salir así. Y así todos, empatamos uno a uno, ¿no es cierto?, con ya todos sabidos del gol que metieron al gringo en él. Y el gol que desnularon. Con pelota para adentro. Después de, antes de eso, al negro ahumado lo expulsan. Y un foul, no, no fue un foul, sino que se cobró algo en la mitad de la cancha, porque yo estaba al ladito. Y el negro ahumado llega, toma la pelota y la puntea a cuatro metros, no fue más. La punteó así para alejarla un poco y el árbitro inmediatamente, tarjeta roja y lo expulsa. Sin que el negro le dijese nada, sin que el le hubiese pegado para otro lado, con algo de mala intención. Absolutamente no, sino que le corrió un poquito. Como siempre se hace, inmediatamente lo expulsaron. Y eso, ¿no es cierto?, nos lleva a que nosotros que hacemos con diez jugadores. Y además de eso, castigado el negro ahumado para el partido siguiente, que era el de revancha acá en Santiago. Tú tuviste otro partido más, que fue emocionante. El partido de la Colonia Española, 75, que fue con el mismo rival. ¿Ahí fue una diferencia verdadera o también le hicieron trampa a los independientes? Pero fíjate que para redondear, ¿no es cierto?, lo que estábamos hablando, después del segundo partido con... Ah, mira, me faltó el segundo partido, en Santiago. El segundo partido se jugó en Santiago. Sí. Tuviste el gol que le anularon a Carlos. Sí. Totalmente legítimo. Hasta hoy día lo reclaman. Totalmente legítimo. Los árbitros se fueron a meter al hotel donde estábamos nosotros concentrados. Los árbitros. No te puedo creer. Sí, en el hotel Carrera, ya no existe. Sí. Ahí se fueron a meter los árbitros, ¿no es cierto?, y nosotros, todo el plantel. Y en eso yo también me culpo y fui uno de los que más le dije a don Héctor, don Héctor, si estos partidos se arreglan así. Ellos arreglaron el partido en Buenos Aires y ya sabemos cómo lo arreglaron. Si los árbitros están acá, al lado de nosotros, es porque vienen a algo. Maletín. Vienen a algo. Mafia. Vaya, vaya y ofrezca, no sé, pero aseguremos el campeonato acá no. Qué terrible. Y claro, como él se preocupó mucho también de tratar de terminar el estadio, porque el estadio de Pedrero todavía no funcionaba, ¿no es cierto?, entonces se preocupó más de juntar esa platita para arreglar el estadio y no la otra posibilidad de poder haber salido campeones sin ningún problema, y que lo merecíamos además de eso, que era una cosa de que no uno se favorecía, o no favorecía plenamente, y eso después con el tiempo, ¿no es cierto?, dicho por los propios jugadores de River, que reconocían que Colo Colo era el mejor equipo que habían enfrentado ellos en la historia. Sí, por supuesto. Unión Española a 75. No, en Unión yo no estuve, yo estuve en 76. Ah, no llegaste a 75. No alcancé a llegar a 75. Podríamos conversar 10 horas, y aún quisiera conversar más contigo, es imposible que sigues trabajando en mi labor. Yo quiero saber, esa emoción como padre, no pudiste por el destino que te robó una copa, pero te regaló la copa de tu hijo. Yo lloraba de emoción, me acordaba de ti, qué viral padre cuando ve a su hijo gritando el tercer gol y Colo Colo campeón de América, lo que el padre estuvo rajuñando, lo que le robaron prácticamente a ese plantel. Y después, pasados los años, más de 20 años casi, ya aparece tu hijo haciendo el último gol Olimpia, el Paraguay, y ya no importaba ser de Colo Colo, de Católica, de Cobreloa, daba lo mismo. Era un puro pueblo, como el 73. Claro, mira, yo lo que sentí, yo estaba dirigiendo profesionalmente a Deportes Temuco. Como el partido fue a mitad de semana, desgraciadamente no pude estar presente en el estadio. Oh, qué terrible. Pero se hizo un enlace, bueno, yo, en mi pieza que arrendaba en Temuco, no es cierto, vi el partido por solo, absolutamente solo. Te la sofriste toda. Oh, imagínate. Fue tan difícil como el debut. Quebré la cama, te lo juro, que quebré la cama, salté cuando mi hijo hace el tercer gol, porque es el gol de la tranquilidad. Porque con el 2 a 0 siempre nos pasaban cositas raras. Sí, porque te hacen el 2 a 1, pero después te empatan. Sí, entonces, con el 3 a 0 ya era el gol de la tranquilidad, fue en los últimos minutos, así que ahí ya lo único que quería era salir gritando a la calle y que mi hijo haya salido campeón, que Colo Colo haya salido campeón, que tanto lo buscábamos nosotros. Entonces, yo creo que una de las, debe, tiene que haber sido la satisfacción más grande que he tenido yo como futbolista. Tuve muchas. Sí, obvio. Esa, yo creo que esa es la más grande porque, bueno, por lo que fue mi hijo también, por el tremendo sacrificio que él hizo de poder ser profesional, porque no es fácil, no es fácil, uno tiene que dejar de lado muchas cosas, pero esa es la alegría más grande, inmensa que yo tuve como futbolista, al margen de otras también, porque, bueno, fuimos vicecampeones de América también de selección, cuando estuvimos con Lucio Santibáñez, el 79. ¿Estás viendo? Claro, entonces, y bueno, estuve en varios episodios también de la selección, estuve en cuatro planteles de eliminatorios de Mundial, que fue el 74, 78, 82 y 86. ¿Y qué le diría a la gente joven, a la gente joven que está en Quilín, que está entrenando, cada uno que tiene 15, 16 años, menos de 20 años, que quieren ser centrales como Don Elías Pelleroa, como Alberto Quintano, como Rafael González Herrera, grande, como Raúl Sánchez, ¿qué le diría a la nueva juventud? A la nueva juventud le diría que el fútbol es sacrificio, cuando uno quiere esta profesión, como tal, ¿no es cierto?, tiene que dedicarse un 100% a ella, tiene que entrenar más que el resto, yo creo que una de las cosas, falencias grandes que hay en el fútbol nuestro, que sale a lo mejor poca gente, porque no está el sacrificio de poder entrenar, de poder cuidarse, de poder estar metido durante todo el día, ¿no es cierto?, en una cancha de fútbol, y eso te tiene que llevar también, no solamente a entrenar con el plantel de cadete o con cualquiera, sino que también te lleva a que tú entrenes solo por tu cuenta, si también lo puedes hacer, en un patio de tu casa, en una pared, en cualquier parte, todo eso yo lo hice, y eso me dio, te digo, a obtener lo que obtuve, pero gracias también al esfuerzo, y que sean más humildes también, yo creo que hay una diferencia tremenda de grande de los jugadores profesionales antiguos a los de ahora, sin menospreciarlo, pero yo creo que antes había mucha humildad, demasiada humildad, eran muy respetuosos los jugadores en lo que eran entrevistas, conversaciones, nunca, nunca nadie ponía ningún problema, yo te podría contar una historia bien bonita que me pasó, pero, y que a lo mejor si te la cuento, sería bueno también como para pensar, ¿no es cierto?, dale, 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 es que son historias bonitas, yo pues tenía más o menos como 10, 11 años, mi tío era el administrador del estadio de Cubiapó, del estadio municipal de Cubiapó, la cancha era de tierra en ese entonces, pero tenía galería, por todos lados, y fue el Balea Azul a jugar allá un partido amistoso, 10 años viendo el Balea Azul, con Deportes Cubiapó, a los 10 años, bueno, llegamos todos, toda la familia, todo, donde mi tío, porque mi tío tenía la casa dentro del recinto, por lo tanto, llegábamos ahí a pasear y ahí nos metíamos al estadio, así que no pagábamos entrar, así que, imagínate, y yo recuerdo, y te doy el equipo completito, si tú quieres también, de la U, porque yo, cuando ellos empezaron a equipar, yo abro la puerta semiabierta del camarín, y ellos empiezan a equipar, ninguno, ninguno me echó para afuera, ninguno cerró la puerta, ninguno, entonces me quedó tan grabado ese momento, que afortunadamente después, por el mismo fútbol, conocía a todos los jugadores de la U, pues, estaba, bueno, estaba Pacheco, estaba Emanuel Astorga, Izaguirre, Donoso, Contreras, Navarro, estaba Roberto Jorge, estaba Jaime Ramírez, estaba Leonel Sánchez, estaba Carlos Campos, caramba, imagínate el tremendo equipo, hay un argentino, Ernesto Álvarez, también, Rubén Marco, imagínate el tremendo, Roberto Jorge, entonces, tenía, imagínate todos los jugadores que habían, y cuando se equiparon, como te digo, ningún problema con ellos, no me cerraron la puerta, y después, cuando llegaron al término del partido, exactamente lo mismo, pasó lo mismo, entonces tengo un recuerdo tan lindo de ellos, de los jugadores de la U, que después tuve la gran suerte de jugar con, y de ser compañero de Leonel Sánchez, cuando estuvo en Colo Colo, Sí, el 70, del Checho Navarro, del Checho Navarro también, Bueno, y varios más también, Víctor Celada, jugó en la U también, Juan Carlos Ganga, Pinto también jugó en la U, Pinto, Alejandro Silva, entonces, y después encontrarme con ellos y contarles la historia, realmente vale la pena, ¿Quién fue el mejor día de Colo Colo en la otra historia? El mejor día de Colo Colo, yo creo que el Negro Beiru, Beiru, más que Vasconcelo, Yo creo que están a la par, Sí, te iba a decir también Vasconcelo, yo creo que están a la par los dos, porque en ese tiempo, cuando nosotros, cuando yo empecé a ver Colo Colo, el número 10 era Chabaco Valdés, Chibos, era Chabaco Valdés, y el número 8 era Cuacuar Masal, ¿A dónde era esos dos monstruos? Y el número 7 era Mario Moreno, entonces, imagínate el 3, que tuve la gran suerte también de jugar con Mario Moreno, fui compañero de él, jugamos con él también. Te la pongo difícil ahora, ¿Quién fue el mejor central de Colo Colo? El mejor central de Colo Colo, pero por los años, por los años yo me quedo con Rafael González. Qué lindo, qué hermoso, qué humildad. Por los años yo me quedo con Rafael González. Sí, las callaba todas. Porque Elías no alcanzó hasta en un año, que tuve la gran suerte también de ser compañero de él, que hicimos dupla en Colo Colo cuando se retiró, pero yo creo que el Rafa González es el mejor central. ¿El mejor hombre en punta en Colo Colo, Caceli? Carlos Caceli. ¿Sin discutible? No, Carlos Caceli, pero lejos, el mejor delantero, no de Colo Colo, sino del fútbol chile. Tú jugaste con un talentoso, falleció también, no está con nosotros, venía de Boca, Mané Ponce. Espectacular también, pues. ¿Uno de los mejores siete Colo Colo, Mané Ponce? Sí. ¿Junto a Artichotto? Y junto a Mario Moreno. ¿Cómo no? Sí. La última, no puedo dejarte sin preguntarte por qué llegaste a la liga, cómo llegaste y por qué santo. Llegué a santo porque me retiré, hacía poquito que me había retirado y estaba jugando... Perdón, ¿en qué año te retiraste en qué equipo? Me retiré en O'Higgins. Ah, en O'Higgins te arrancamos. En el año 87. 87. Y estaba, bueno, llego acá a santo, estaba jugando. ¿Quién te trajo? Estaba jugando Caceli, estaba jugando Elías, estaba jugando Hernán Castro, estaba jugando Guido Copa, estaba jugando Mario Soto, todos ellos estaban acá. Y gracias, ¿no es cierto?, a mi gran amigo Sergio Atal, que él conversó conmigo, los jugadores que estaban ya, también lo mismo, y ahí llegamos acá al santo, un equipo muy querido, estoy acá en la liga. Sí, como no. Pero, bueno, pero tuve que jugar, o sea, jugué un poquito de tiempo, porque yo seguí, con mi profesión, porque era que era técnico, entonces también me tuve que ir al sur, me fui a dirigir a Temur. Después volviste muchos años a vestir la de santo nuevamente. ¿Qué fue este año? El año pasado, a fines del año pasado, llegué a vestir la de santo, te digo, y con mucha satisfacción, con muchas ganas, con mucho deseo, porque quedaron amigos, porque realmente son amigos, como en el caso de Sergio, como te mencionaba, entonces, y venía el Pollo Fuente a jugar, venía Guildo, Jorge Eduardo, Bydy Richard, entonces Charola, entonces, bueno, así que lo mejor es recuerdo también, para santo, y con gusto vengo acá, porque es una liga muy docente, te respetan mucho, te respetan mucho a las personas, yo nunca veo un garabato, ni conato de pelea, absolutamente nada, la gente realmente viene a distraerse, que es a lo que venimos todos. ¿Qué siente un futbolista que jugó toda su vida con 70.000 personas, 80.000, 90.000 personas, en el año pasado, no se me hagan antiguo, como en 80.000, no sé cómo, y qué siente un jugador ahora jugando prácticamente con sus cubros compañeros en la liga, ¿qué siente cada vez que tiene que ir a la liga? ¿Estás en entusiasmo? ¿Estás en concentración previo al partido? ¿Sigue con esa educación? Mira, no está el público, no está el público, pero está el cariño de la gente. es lo que más recalco, que acá viene gente de todos los equipos, y todos te saluden muy cordialmente, aquí no hay distensiones de decir que fuiste de Colo-Colo, fuiste de la U. No, está lo mismo. Nos salvamos todos, todos, y yo veo el recibimiento que me hicieron a mí también los demás equipos, no solamente el Santos. Que quiere mucha gente en Chile, que queremos mucho. Los demás equipos también, te digo, me demostraron mucho cariño, mucho respeto, y eso es lo que más valoro en este momento de estar jugando acá. El público, claro, el público es importante, pero también queda mucho más importante el cariño de la gente. Bueno, dejamos a León Herrera, un sacrificado hombre que trabajó en las minas, un hombre que vino de tierra amarilla, no a probar suerte porque fue elegido por Dios, un elegido por Dios, en las buenas y en las malas. Y yo me siento orgulloso de poder acreditar a un gran jugador de fútbol chileno, para mí es un orgullo grande. Me siento feliz poder estar contigo, León Herrera, gran jugador de Colo-Colo, gran jugador de selección chilena. Qué lindo, qué hermoso poderte ver tan humilde, un hombre que que prácticamente lo jugó todo, que estuvo en todos lados y que se le agradece tanto estar aquí con nosotros. Te dejo estas últimas palabras para que te despida de tu querido Santos. Bueno, de mi querido Santos no me voy a despedir porque vamos a seguir jugando. No, por supuesto, porque entrevista me refiero. Pero sí, sí, muy encariñado con la gente, con toda la gente por el cariño, por todo lo que me han demostrado, ¿no es cierto?, todos ellos, y yo, pero feliz, 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 vengo a participar acá, a jugar, y si con un granito puedo aportarnos esto para que el equipo funcione, mucho mejor todavía. Ahí para los niños, para que ofrendan la humildad, para los jugadores jóvenes que quieren jugar al fútbol, que quieren triunfar, la humildad abre mil puertas, grande, de Lonel Herrera. ¡No te mueras nunca, capitán! ¡Chao, Lonel! Chao, chao.